De un desprolijo a otro desprolijo, en el caso mío. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, excelente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Como salen todos los medios y con nosotros no, bueno, ahora viene el reproche de esta manera. Tienes que invitarme un día al programa. Es que estoy cansado de invitarte, Beto. Te voy a pasar el teléfono, pero es que vos lo perdiste. Y yo te quiero igual, está bien. Estás invitado para este sábado, para que nadie diga que no podés. Este sábado te espero, ya está. Bueno, bajendo con Alia, a ver si podemos... ¡Claro! Voy, 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 voy. Dale, listo. Esto todo y voy. Dale, dale, me imagino. No, pero la invitación está. Ya te la hago de manera formal. Beto, la pregunta que queremos hacerte es la siguiente. Estábamos hablando acerca de que todos los beneficios que trae, lo escuchamos recién en la rueda de prensa y es real. Recuerdo que tenía esta empresa Ersa, GPS, en la época de Blanca Osuna. Luego Barisco la anuló. Había adentro incluso del municipio un televisor donde podía saberse cómo era el recorrido de los colectivos. Y luego, ahora lo vuelve a implementar usted para que toda la población tenga un seguimiento específico. Para que nadie nos robe el tiempo, acaba de mencionar usted. Y esto es muy bueno. Pero también, digo, también es un excelente control para el gobierno nacional, vía sube y vía cuando subo, para saber cuántos fondos hay que girar realmente, si las frecuencias están realmente cumpliendo, si van en tiempo y forma. Es un excelente nivel de control, ¿no? Claro, cuando se desarrolló el sistema, originariamente era para control de flotas. Nosotros lo vimos como una excelente oportunidad, por eso hicimos el planteo, y por eso somos el primer municipio del país en tener el sistema. Todo el desarrollo del control de flotas lo hizo el gobierno nacional para justamente controlar los colectivos. Nosotros tenemos esa información y controlamos toda la línea de colectivos. Ahí se detectan desvíos, los problemas, muchas de las cosas que los usuarios denuncian, nosotros las detectamos previamente y, bueno, se aplican los correctivos que corresponden. La ventaja que tiene este sistema, particularmente Horacio, es que está justamente anclado en lo que es la tarjeta SUBE. ¿Qué significa? Está hecho con una tecnología tal que le va a dar una absoluta previsibilidad. A diferencia de otras gestiones, donde se hacían comprivados, a veces los chips no estaban instalados correctamente en los colectivos, esto estamos utilizando la misma plataforma del corte cuando uno pasa con la tarjeta SUBE y se corta el boleto. ¿Se entiende? Por lo tanto, eso no se cae nunca. Cada uno de los colectivos, banco nació un fideicomiso con autorización de las TNRT, le instalaron un chip especial. Por lo tanto, todos los colectivos van haciendo un recorrido y nosotros los vamos siguiendo. Ese recorrido está levantado a la nube en una plataforma con un trabajo que llevó varios meses, en donde iban nuestros técnicos, se paraban en una parada de colectivos, hacían la posición de georreferencia, lo levantaban a la nube, se guardaba, cada uno de los cientos y cientos de paradas de colectivos que tiene la ciudad. Todo eso se nominaron, todo eso se ancló, y todo eso se impacta en un sistema junto con cada uno de los colectivos, con el recorrido de cada una de las paradas. Bueno, eso es lo que permite que esto sea muy efectivo, que sea cierto, que sea previsible y que funcione. Aparte, se incorpora a través del Google Maps la posibilidad de que uno determine con certeza cómo tiene que caminar a tomar la parada que uno ha elegido y el tiempo que le lleva a caminar a ese lugar. Ahí uno va a saber si el colectivo viene entre 15 minutos, 14 minutos, 2 minutos, 30 minutos. Entonces uno puede administrar el tiempo porque eso se toma en la casa. La ventaja que tenemos acá en Paraná es que todos los que usamos los colectivos ya sabemos cuáles son las líneas que usamos y también ya sabemos cuáles son las paradas que usamos. Es una gran ciudad en donde eso no se conoce. Por lo tanto, el sistema es muy simple, muy pero muy simple. Yo invito a todos a que lo bajen del actor directamente y lo pueda probar. Vas a tener un control específico de toda la ciudadanía que indudablemente va a empezar con todos los reclamos, Intendente, porque no, se demoró 4 minutos, no, no llegó en tiempo y forma, los van a aturdir a reclamos. Eso no va a ocurrir y de todos modos la plataforma da la opción de reportar algún error, pero eso no debería ocurrir porque está la georreferencia de la parada y el colectivo va con un chip propio. Ese chip, si se cayera, el colectivo no podría cortar el boleto de la tarjeta SUBE. ¿Se entiende? Sí, yo lo entiendo. O sea, uno va a saber a qué momento va el colectivo, pero no en qué horario debería pasar, vamos a decirlo de esta manera. Exactamente, claro, obviamente, sí. Es que, a ver, ¿qué es lo que a uno le interesa saber? Tenemos una frecuencia, no es que estamos haciendo un colectivo de acá a Buenos Aires, sabemos que sale a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10. Acá es un servicio que se brinda. Lo que el usuario tiene que saber es en cuánto minuto va a pasar por la parada que él eligió. Está bien. ¿Se entiende? No le interesa saber si salió a las 6 de la mañana o si salió acá. Yo quiero tomarme colectivo de acá al barrio policial. Bueno, ¿qué parada tengo que tomar? Bueno, yo ya la conozco, me voy hasta ahí. ¿Cuánto tiempo tengo caminando hasta esa parada? Tanto. ¿Y cuánto demora el colectivo? Y bueno, el colectivo demora 25 minutos. Bueno, puedo tomar un café, puedo seguir charlando, puedo administrar mi tiempo, que es mío. Tengo por qué perder el tiempo esperando en una parada de colectivo y bueno, y siempre acordándose de los intendentes, ¿no? No, sí, no, no. Te acordás, obviamente, del intendente, la madre, de la abuela, de los tíos, de todos. Esto es tecnología, Horacio. Y la verdad que tuvimos la inteligencia de poder aprovecharla, la generosidad también del Gobierno Nacional de brindarla, porque a nosotros no nos... Esto habitualmente se paga mucho dinero. Y al Gobierno Nacional también le conviene para la hora de reservar los recursos o enviarle, ¿no? Si cumplen o no. Y a nosotros no sale nada esto, o sea, no tenemos que pagar ninguna... No tenemos que pagar ningún canon, ningún servicio. Es absolutamente... Obviamente que lo negociamos para que sea gratis. Le hiciste pintar bien detallado, incluso con bus. La otra vez me sorprendía. Dije, estoy en Nueva York. Lo parió. Porque dije, tenemos bus. Viste que le pusimos bus al circulante del colectivo. Le pintaste todo para decir, no tienen ninguna excusa de que puedan circular con tranquilidad. Los inspectores, está delineado, dice bus, está la P. O sea, si no circulan, háganse cargo. Me imagino que viene desde ahí el mensaje, ¿no? En realidad es ordenamiento del tránsito. ¿Vos sabés que yo a esa no lo quiero? Me hago cargo yo de lo que digo, pero no lo quiero, por monopolio. Pero bueno, dale. Nosotros estamos haciendo un ordenamiento del tránsito paulatino. Sí. Y lo que son carriles exclusivos, que ya están predeterminados por cuestiones anteriores, lo que hacemos es señalizarnos para que, bueno, los autos vayan por el carril que corresponda y los colectivos vayan por el carril que corresponda y que tampoco las personas estacionen en ese carril exclusivo. Porque la idea de buscar mayor eficiencia en el sistema de transporte es que los colectivos no tengan que estar entremetidos entre los autos o a veces desviándose de su carril exclusivo para quiter. Mientras más dinámico sea el sistema de transporte, más eficiente va a ser. Mientras más previsible sea saber en qué momento va a pasar el colectivo, yo estoy seguro que muchas personas van a subir en el sistema de transporte, que es económico, mucho más económico que venir un auto, pagar un estacionamiento, y tiene mucho más cuidado respecto del ambiente, porque no es lo mismo andar con un colectivo que andemos 50 o 60 personas en distintos autos. Beto, la última que te hago. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar con este servicio que sabemos todos que de fondo es inverosímil ya que funcione? Por el costo del colectivo, por el costo del combustible, por los subsidios que tiene que otorgar, por las empresas que tienen que andar licitando. O sea, a las empresas no les cierran los números, y esto es real, hay que decirlo, no niego esto, y también empieza todo el mecanismo perverso de subsidios nacionales, subsidios locales, más los boletos que se dan de parte obrera, parte estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera. No es momento de empezar a blanquear, vamos a decirlo financieramente, y tratar de emancipar la colgada de cuerpo que tiene que tener esta empresa u otras empresas de acuerdo o respecto a los estados. Yo sé que es caro si el boleto, a ver, vas a cualquier parte del mundo y un boleto colectivo te cuesta 150 pesos hoy argentinos o 200 pesos, esto lo sé. Pero digo, tampoco podemos estar con este circuito de que si a una empresa, a un chofer no le pagó y que esperemos que venga el subsidio de un tercero, pero yo no toco un solo colectivo, no vendo nada, ¿no? Lo que pasa, Horacio, que es un sistema complejo, porque esto del subsidio está en todo el país, se han, de alguna manera, roto las variables económicas que administran los costos. Yo reconozco eso. Hay servicios en el mundo de pasajeros, tiene un costo de un euro con un euro con 50. Es así. Entonces, pero claro, el servicio es excelente, los colectivos pasan en tiempo, tienen aire acondicionado. El tema es si todos podemos pagar ese costo y cómo impactaría en el bolsillo. Entonces, esto viene de una concesión ya preestablecida, de una serie de recorridos que a veces, no sé si son los más eficientes, pero bueno, todos queremos que el colectivo pase por muy cerguita de nuestra casa y nos deje muy cerguita hacia donde vamos. Todo eso forma parte del costo. También la pandemia complejizó lo que ya era complejo, porque el sistema de transporte tuvo muchos meses sin el pasajero, que no hubiese estado la sustentabilidad de los subsidios nacionales y provinciales, muchas empresas hubiesen quebrado, muchos empresarios estarían en la casa porque hubieran perdido su trabajo. Por lo tanto, lo que se puede hacer, lo estamos haciendo, que es justamente incorporando tecnología. Esta tecnología tiene un beneficio directo al usuario y en la medida que el sistema sea cada vez más previsible, más personas van a tomar el sistema de transporte público, seguramente la evacuación de las empresas puede llegar a mejorar y no tenga que ser una dependencia tan importante de los subsidios nacionales y provinciales. Gracias. Gracias. Sí, perdón. No, no, que aclaro que en el interior del país es un aporte determinado, pero que en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires los subsidios hay que utilizarlo por varias veces. Sí, también otra, por eso yo emanciparía todo el sistema de colectivos de una vez por todas, de todas partes del país, no hablo solamente para nada, el sistema ya está caduco. Claro, el tema Horacio es cuánto se va al colectivo y de qué manera la gente lo puede pagar. Pongamos camionetas, Beto, pongamos camionetas diferenciales y demás, qué sé yo qué decirte, pero no sé, es para pensarlo. Yo tengo que cumplir con britos que me está llamando porque me está acordando de mi abuelo y demás, y tiene razón el hombre, ya lo hemos ocupado mucho. La invitación está para cuando quiera venir, traiga guantes, eh, querido contador. Sábado, guantes. ¿Por qué sábado, guantes? No, porque me imagino que va a venir al programa. Sí, pero ¿qué tiene que ver con los guantes? Y tenemos ganas de pelear un ratito. Y usted sabe que le gusta... Y vos metí gol, ¿te acordás que una vez jugué? Metí gol hace como ocho años y te gané. No, no recuerdo. No recordás vos cuando jugaste, nunca te acordás. No, no recuerdo, no, no, no. Ocho años no, porque fue hace 15, Beto, aunque vos no lo quieras. Ah, bueno. Te mando un abrazo. Hasta muy... Chao, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Adán Baha, el intendente de la ciudad de Paraná. Sí, conozco que me ganó un poco el metegol en esa época.